Todos sabemos que viene de una operación, así que está todavía con cuidado. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá en este canal tan prestigioso, junto a Priscila, junto a Daniel y todo el personal de Cadena A. Para nosotros el gusto y sobre todo la expectativa, porque el país tiene muchas interrogantes. Estamos saliendo de una etapa bastante compleja, bastante difícil y bueno, queremos saber cómo nos irá el 2020. Bueno, vamos a saber cómo nos va a ir el 2020, porque es un año de cambio, es una nueva década que va a durar 21 y 22. Hay mucha influencia de los planetas, especialmente Neptuno y Saturno, que influyen sobre la Tierra y sobre uno de los signos que es Capricornio. Capricornio es importante en este 2020. Es muy importante este año. Y bueno, es el año del embarazo, es el año de la rata, según el horóscopo chino, y hay muchas cosas grandes que van a suceder. ¿Cómo es la rata? Bueno, la rata es algo que mueve, movidiza, inquieta, rasca, busca. Entonces, estamos en una etapa de lograr lo que dicen los chinos, lograr nuestros objetivos, lograr nuestra felicidad, conseguir nuestra economía que suba. Y también hay cambios en el aspecto social, político y económico. Vamos con las cartas, Mechita. Primero, ¿cómo le irá al país? Muy bien. ¿Cuál quiere? Este es el tarot de los mazones y este es el tarot inglés. ¿Cuál es la diferencia? Podemos, el tarot mazónico es muy alto, es para las personas que ya han pasado un nivel como yo, viejitas de unos 40, 45 años, entonces se puede utilizar este. Y el inglés es el tarot nuevo, porque estamos entrando una nueva década y tenemos que impulsarnos para continuar la vida, pero hay sorpresas en este tarot. A ver, vamos con el de las sorpresas, ¿qué le parece? Muy bien, con todo gusto. Entonces, ¿cuál es la pregunta que lanzan? Bueno, a ver, primero, ¿cómo le da el país en cuanto a su economía? Se quiere dar la vuelta. Bueno, dice el tarot que en la economía tenemos que tener un poco de cuidado, especialmente con nuestros recursos, porque uno puede ser que, como dicen en todo el mundo, especialmente el petróleo vaya a estancarse, y eso dé problemas a muchos países, porque la tierra ya está cansada. Entonces, hay cambios increíbles en toda la tierra, especialmente por la contaminación. Entonces, en ese aspecto, en el petróleo estamos viendo algunos cambios, pero Bolivia va a estar un poco buena y mitad de año regular y a fin de año mejor. Pero con estabilidad. Sí. Con estabilidad, porque mucha gente está pendiente del desempeño de la economía, porque hay incertidumbre en varios ámbitos. Entonces, ¿podemos hacer preguntas sobre personajes? Sí, cómo no, con todo gusto. Con el mismo, ¿no? A ver, vamos con el mismo. ¿Cómo le irá a la presidenta Janine Áñez? A la presidenta. Bueno, a la presidenta le va a ir bien, pero tiene algunos problemas actuales que la están un poco criticando, pero ella no tiene que hacer, la han herido en su corazón, parece que es con los problemas que ha habido de México y España, y ella está escogiendo, está seleccionando, está viendo qué idea que va a afrontar, porque realmente ha sido muy valiente. Sí. Y dice el tarot que todavía le falta mucha fuerza para seguir superando a lo que viene. Eso le dicen las cartas del tarot. Bueno, entonces, eso en cuanto a la presidenta Janine Áñez. A ver, hablemos de algunos posibles candidatos. ¿Se puede, Michita? Sí, puede. A ver, un candidato que ha aparecido en videos en estos últimos días, que ha hablado de su papá, Luis Fernando Camacho, expresidente cívico, que anuncia que quiere ser candidato a la presidencia. ¿Qué va a pasar con él, 2020? Bueno, mire qué tal inteligentes las cartas del tarot. A mí me dice que Camacho se tiene que apoyar en un hombre viejo, y eso lo puede ayudar a superar algunas situaciones negativas que él ha tenido. Ese hombre viejo lo va a empujar. Eso puede ser un jefe de campaña, que va a escoger él, un hombre mayor, y que tiene mucha experiencia. ¿Será candidato entonces, Camacho? Va a ser candidato. Bueno, hablemos de otro que aún no ha anunciado su candidatura, pero que se menciona. Marco Pumari. ¿Será candidato a la presidencia, Michita? Mire, qué coincidencia lo que dice. Pumari, aquí está él. Es un hombre inteligente que se ha hecho querer. Pero aquí el aspecto es que tiene que ganar gente popular. Es más popular, es más popular que el Camacho, él arrastra de otras... ¿Crupos sociales también? Claro, otras clases sociales, y no quiere estar con Camacho. Entonces, él va a lanzarse también, y hay muchas posibilidades en una lucha entre Camacho y Pumari. Es decir, que será candidato entonces, Marco Pumari. Va a ser candidato. Bueno, ¿y cómo le irá a Carlos Mesa? Porque él ha anunciado también que será candidato. ¿Cómo le irá en las elecciones? Pero el tiro es quién ganará. Esa es la cosa, ¿no? ¿Quién ganará? Esa es otra pregunta que vamos a hacer enseguida. Bueno, mire, de Carlos Mesa, él está seguro que va a ganar. Esta vez tiene la seguridad que todas lo van a apoyar. Va a tener un alto porcentaje de votos, pero depende también de otras situaciones. Porque aquí yo veo algo, algo que puede un poco desquebrajarle su situación que él está pensando. Bueno, ahora vamos al otro tarot, ¿qué le parece, Mechita? Con todo gusto. Al otra predicción. Un personaje que ha sido polémico estos días y que está asilado en la residencia de la embajadora mexicana en Bolivia. Juan Ramón Quintana. ¿Cómo le irá al siguiente año? ¿Será prendido por la justicia? ¿Irá a México? Bueno, aquí hay una cosa seria, hay una lucha interna. La gente no va a dejar que salga. Por más que quiera él escapar, no va a poder. Entonces va a tener que disfrazarse de algo, no sé de qué, para salir del país. ¿Y no va a lograr? ¿Va a salir del país el 2020? Saldrá del país. ¿Y cómo le irá al expresidente Evo Morales que anuncia que él llegará a Bolivia para votar en Cochabamba? ¿Eso será posible? La escalera, mire, está rota para Evo Morales. Y por más que intente hacer lo que sea, yo creo que en poco tiempo, antes de las elecciones, alguien va a mandar una captura. Y eso es ya a nivel internacional. Algo grave va a suceder a Evo Morales. Eso dicen las cartas. Mechita, gracias. Nos quedamos pendientes. Me dicen, ¿cómo le va a cadena? Por favor. Cadena, muy bien. A todo pulmón le va a ir muy bien. Y además tiene un triunfo. Y gana beneficios. Algunos de ustedes se van a ir al exterior para prepararse o van a ganar algún concurso o algo por el estilo. ¿Ahí se ven como monedas? ¿Qué es eso? ¿Medallas? Sí. Y el canal va a estar muy bien económicamente. O sea, hay una superación, hay alegría y hay florecimiento bueno. Importante. Gracias, Mechita. Con todo gusto. Y los mejores deseos que tengas siempre un excelente año. Un gusto haberlo visto. Igualmente, Mechita. Gracias. Nos vamos a la pausa, Ricardo. Tenemos una nueva pausa. Cadena, todo pulmón. Y con esa gran noticia, una sonrisa también. Vamos a esta pausa con estos mensajes importantes. Ya volvemos.